Estas jornadas socioambientales sobre agroecología y soberanía alimentaria están organizadas desde la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto, particularmente su Observatorio Socioambiental, que es una rama, digamos, creada dentro de la Defensoría del Pueblo desde hace un año y pocos meses, que está coordinado por Nadia Yrigo y conjunto a ella un equipo de personas relacionadas a cuestiones ambientales de la ciudad, que creo que tiene el dato distintivo esto de colocar la cuestión de los derechos ambientales como en el centro de la escena, por eso están en el marco de una Defensoría del Pueblo. Y entonces hay que, a partir de la vinculación de la universidad con la Defensoría del Pueblo, Nadia comienza a participar también de las actividades todavía muy incipientes también de una mesa ambiental en el marco del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad y es en ese seno que por eso el observatorio, digamos, va a acompañar, va a la que organiza estas jornadas de agroecología y soberanía alimentaria. Algo muy importante que tienen estas jornadas es esto de resaltar la experiencia acumulada, es decir, que si bien son temáticas que encuentran en estos tiempos como un ambiente en el que se habla de esto de manera mucho más abierta, de que se ven muchas más experiencias, en realidad hay muchos académicos, organizaciones y particulares que vienen trabajando por un modelo productivo diferente o al menos decir, no se tiene que producir solo de una manera, se puede producir de otras y con rindes y bueno, y obviamente haciendo la salud de las personas. Y en ese sentido creo que hay una buena conjunción en estas jornadas de esa experiencia acumulada, de disertantes externos que van a venir a la universidad, como el profesor Cerdá, y también de capitalizar la experiencia, no solo de Río Cuarto, sino también de la provincia de Córdoba, que tiene este baluarte de ser una de las pioneras, una de las que más trabaja en temas de agroecología, a la vez que es donde también, bueno, más se ve quizás de manera más fuerte el modelo productivo del agronegocio.